Las vacaciones de Semana Santa eran siempre las mejores, y aquel año fue el mejor de todos. Pensándolo después, todo el año parecía haber sido una celebración, renovada desde una primavera de amorosa hospitalidad cuyos guardianes fueron Harriet y David, que empezó en Navidad, cuando Harriet estaba tan adelantada en su embarazo que todo el mundo la cuidaba, compartiendo el trabajo de preparar excelentes comidas, preocupándose por el niño que estaba a punto de llegar, sabiendo que llegaría Semana Santa y el largo verano después, y luego otra vez las Navidades. La Semana Santa se prolongó tres semanas, todas las vacaciones escolares. La casa estaba atestada. Los tres niños pequeños tenían cada uno su propia habitación, pero como necesitaban camas, les pusieron juntos en una, lo cual les encantó, claro. ¿Por qué no les dejáis dormir juntos siempre? Preguntaron los demás, incluso la propia Dorothy. Una habitación para cada uno de estos renacuajos. Es importante que cada uno tenga su propia habitación, dijo David ardorosamente. La familia intercambió miradas, como suelen hacer las familias cuando tropiezan con algún escollo de uno de sus miembros. Y Molly, que se sentía apreciada y a la vez criticada de forma indirecta, dijo, procurando adoptar un tono burlón, todos, todo el mundo. Esta escena se desarrollaba durante el desayuno, o más bien a media mañana, en la estancia familiar, donde el desayuno se prolongaba indefinidamente. Todos los adultos, quince para ser exactos, estaban aún en torno a la mesa. Los niños jugaban entre los sofás, y las butacas de la zona de estar. Molly y Frederick se sentaban juntos, como siempre, con aquel aire suyo de medirlo todo por los criterios de Oxford, por lo que les tomaban el pelo, aunque no parecía importarle si se mantenían animosamente a la defensiva. El padre de David, James, había vuelto a recibir carta de Molly, diciéndole que tendría que aflojar más dinero, porque sencillamente la joven pareja no podía mantener a toda la patulea. Así que James había enviado un cheque generoso y después había ido a verles. Estaba sentado frente a su ex esposa y el marido de esta, y como siempre, aquellos dos tipos de personas se observaban maravillándose de que pudieran haber estado juntos alguna vez. Él parecía ataviado para algún acontecimiento deportivo. En realidad, pronto iría a esquiar, como Débora, que estaba también allí con su aspecto de pájaro exótico caído en un lugar extraño, en el que se hubiera quedado por curiosidad. Desde luego, no admitiría que sentía admiración. También estaba allí Dorothy, sirviendo té y café. Y Ángela, sentada con su marido, sus tres hijos jugaban con los otros niños. Ángela, eficiente, vivaz, que se las arregla sola, como decía Dorothy, guardándose él gracias a Dios. Hacía notar que creía que sus dos hermanas acaparaban completamente a Dorothy y no dejaban nada para ella. Parecía una linda zorrilla inteligente. Sara, el marido de Sara, primos, amigos, en la gran casa había gente en todos los rincones, hasta en los sofás de abajo. Hacía mucho que el desván se había convertido en una especie de dormitorio comunal lleno de colchones y sacos de dormir, en el que podía acomodarse cualquier número de niños. Y mientras todos ellos permanecían allí sentados en la gran sala cálida y confortable, en cuyo hogar ardía la leña recogida por todos el día anterior en su paseo por el bosque, las habitaciones de arriba resonaban con el estruendo de las voces y la música. Alguno de los niños mayores ensayaba una canción. En aquella casa, y esto la definía para todos que admiraban lo que ellos mismos no podían conseguir, apenas se veía la televisión. El marido de Sara, William, no estaba sentado a la mesa como los demás, sino apoyado en el tabique divisorio, y aquella pequeña distancia expresaba lo que opinaba de su relación con la familia. Había dejado dos veces a Sara para volver después. Sin duda, era un proceso que continuaría. Había conseguido trabajo, un trabajo malo en la construcción. El problema era que le angustiaba la incapacidad física y le consternaba a su nueva hija, la niña que padecía el síndrome de Down. Sin embargo, estaba muy unido a Sara. Hacía en buena pareja. Los dos eran altos, de constitución fuerte, morenos como dos gitanos, siempre con ropas de colores. Pero la niñeta estaba en los brazos de Sara, completamente tapada para que no molestara a nadie, y William miraba a todas partes menos a su mujer. Se quedó mirando a Harriet, que en aquel momento daba de mamar a Paul, de dos meses, sentada en la butaca grande que le pertenecía porque era cómoda para aquella función. Parecía agotada. Jane había pasado la noche despierta porque le estaban saliendo los dientes y había reclamado a su mamá, no a la abuelita. Harriet no había cambiado mucho por haber obsequiado al mundo con cuatro seres humanos. Estaba sentada a la cabecera de la mesa, con el cuello de la blusa azul hacia un lado, mostrando parte de su blanco pecho con venillas azules y la cabecita de Paul moviéndose vigorosamente. Tenía los labios cerrados con firmeza, en un gesto muy suyo, y lo observaba todo. Era una joven saludable, atractiva, llena de vida, pero cansada. Los niños entraron corriendo para reclamar su atención y súbitamente se irritó y les gritó, ¿por qué no vais todos a jugar arriba? Esto era impropio de ella. Los adultos volvieron a intercambiar miradas y se ocuparon de quitar de en medio a los niños alborotadores. Al final se los llevó Ángela. Harriet estaba muy disgustada por haber perdido el control. Es que estuve levantada toda la noche, empezó a decir. Pero William la interrumpió, haciéndose cargo de la situación, expresando lo que pensaban todos, cosa que Harriet sabía. Incluso comprendía por qué tenía que ser William el padre y marido delincuente. De eso se trata, cuñada Harriet, proclamó, separándose del tabique, alzando una mano como un director de orquesta. ¿Cuántos años tienes? No, no me lo digas, ya lo sé. Y has tenido cuatro hijos en seis años. Miró a todos los presentes para comprobar que le apoyaban. Así era y Harriet podía verlo. Sonrió burlona. Una delincuente, dijo. Eso es lo que soy. Tómate un descanso, Harriet, te es lo único que te pedimos, siguió diciendo él, cada vez más jocoso a su modo histriónico. Lo dice el padre de cuatro hijos, dijo Sara, abrazando con vehemencia a su pobrecita Amy, desafiándoles a decir en voz alta lo que debían de estar pensando, que estaba haciendo un esfuerzo para apoyar a su poco satisfactorio marido delante de todos. Él le dirigió una mirada agradecida, evitando posar los ojos en el patético bulto que ella protegía. Sí, pero al menos nosotros lo repartimos en diez años, dijo él. Vamos a tomarnos un descanso, anunció Harriet y añadió en tono desafiante. Al menos tres años. Todos intercambiaron miradas. A ella le parecieron reprobatorias. Ya te lo dije, dijo William. Estos locos se proponen seguir. Los muy locos seguro que lo harán. Ya te lo dije, dijo Dorothy. Cuando a Harriet se le mete una idea en la cabeza, más vale dejarla. Exactamente igual que su madre, dijo Sara, acongojada. Lo decía por la decisión de Dorothy de que Harriet la necesitaba más que Sara, pese a su niñita disminuida. Tú eres mucho más fuerte que ella, Sara, le había dicho Dorothy. El problema con Harriet es que siempre come más con los ojos que con la boca. Dorothy estaba sentada junto a Harriet con la pequeña Jane, que agotada por la mala noche anterior, dormitaba en sus brazos. Erguida, sólida, con los labios apretados, no se perdía detalle. ¿Por qué no? Dijo Harriet. Dirigió una sonrisa a su madre. ¿Cómo me iría mejor? Van a tener otros cuatro hijos, dijo Dorothy apelando a los demás. ¡Santo cielo! Dijo James, admirado pero asustado. En fin, menos mal que gano tanto dinero. A David no le gustó esto. Enrojeció y procuró no mirar a nadie. ¡Oh, no seas así, David! Dijo Sara procurando disimular su amargura. Ella necesitaba dinero desesperadamente, pero era David que tenía un buen trabajo quien conseguía ayuda extra. ¿No iréis a tener de verdad otros cuatro hijos, ¿verdad? Preguntó Sara suspirando. Y todos sabían exactamente lo que quería decir. Otros cuatro desafíos al destino. Puso suavemente la mano sobre la cabeza de Amy, que seguía dormida, cubierta con una toquilla que la protegía del mundo. Sí, los tendremos, dijo David. Sí, por supuesto, dijo Harriet. En realidad es lo que quiere todo el mundo, pero nos han lavado el cerebro para que lo olvidemos. Es así como quiere vivir la gente, en realidad. Familias felices, dijo Molly en tono crítico. Ella era partidaria de una vida en la que lo doméstico se mantuviera en su lugar como base de lo realmente importante. Nosotros somos el centro de esta familia, dijo David. Somos nosotros, Harriet y yo, no tú, madre. Dios me libre, dijo Molly, la cara grande, colorada siempre, más ruborosa todavía. Estaba enojada. Pues claro, dijo su hijo, nunca ha sido tu estilo. Desde luego nunca ha sido el mío, dijo James, y te aseguro que no voy a disculparme por ello. Pero tú has sido siempre un padre maravilloso, excelente, gorjeó Débora. Y Jessica ha sido una madre excelente. Su auténtica madre arqueó las estupidas cejas. La verdad, no recuerdo que le dieras muchas oportunidades a Molly, dijo Frederick. Es que en Inglaterra hace tanto frío, se quejó Débora. James, con su atendo chillón, un caballero guapo y bien conservado, vestido para el verano medirional, se permitió el desdén burlón de los mayores hacia la falta de delicadeza juvenil, y su mirada a su esposa y al marido de ésta disculpaba a Débora. Y de todas formas, insistió, no es mi estilo. Estás muy equivocada, Harriet. Lo cierto es lo contrario. A la gente le han lavado el cerebro para convencerla de que lo mejor es la vida de familia. Pero eso es parte del pasado. Pues no sé por qué venís si no os gusta, exclamó Harriet demasiado agresivamente para una escena matinal tan agradable como esa. Luego se ruborizó y exclamó, oh no, no quería decir eso. No, claro que no querías decirlo, dijo Dorothy. Estás demasiado agotada. Venimos porque es maravilloso, dijo una colegiala prima de David. Ella pertenecía a una familia desgraciada, o al menos con problemas, y había decidido pasar allí las vacaciones. Sus padres estaban encantados de que tuviera una ración de auténtica vida familiar. Se llamaba Bridget. Según su costumbre, David y Harriet estaban intercambiando largas miradas burlonas de apoyo y no oyeron a la colegiala que les miraba patética. Vamos, vosotros dos, dijo William. Decidle a Bridget que os agrada que esté aquí. ¿Qué? ¿Cómo? Preguntó Harriet. William dijo, Bridget necesita que le digáis que estáis contentos de que haya venido. Bueno, todos lo necesitamos de vez en cuando, añadió en su tono jocoso sin poder reprimir una mirada a su mujer. Bueno, pues claro que estamos contentos de tenerte aquí, Bridget, dijo David. Y miró a Harriet que se apresuró a decir, pues claro. Quería decir, no hace falta decirlo, y el peso de unas mil discusiones conyugales estaba detrás y obligó a Bridget a mirar a David y luego a Harriet y de nuevo a David y luego a toda la familia mientras decía, cuando yo me case haré lo mismo. Seré como Harriet y David y tendré una casa grande y muchos niños y todos vosotros seréis bien recibidos. Tenía 15 años. Era una muchachita feucha, morena y regordeta y todos sabían que pronto florecería y sería guapísima. Así se lo dijeron. Es natural, dijo Dorothy con calma. En realidad no has tenido un hogar, por eso lo valoras. Hay algo erróneo en ese razonamiento, dijo Molly. Desconcertada, la colegiala recorrió con la mirada a todos los que se sentaban a la mesa. Mi madre quiere decir que solo puedes apreciar algo si lo has experimentado, dijo David, pero yo soy la prueba viviente de que no es así. Si lo que quieres decir es que no tuviste un hogar como es debido, dijo Molly, es totalmente absurdo. Tuviste dos, dijo James. Tuve mi habitación, dijo David. El hogar era mi habitación. Bien, supongo que hemos de estar agradecidos por esa concesión. No sabía que te sintieras despojado, dijo Frederick. No me sentí despojado, nunca. Tenía mi habitación. Decidieron encogerse de hombros y reír. Y ni siquiera habéis pensado en el problema de educarlos a todos, dijo Molly. Al menos no parece que lo hayáis tenido en cuenta. Y aquí sí surgía ahora aquel punto de diferencia que la vida en aquella casa suavizaba. David había asistido a colegios privados, claro está. Luke empezará a ir a la escuela del pueblo de este curso, dijo Harriet, y el que viene empezará Helen. Bien, si os parece suficiente, dijo Molly. Mis tres hijas fueron a escuelas públicas, dijo Dorothy, sin dejar pasar eso. Pero Molly no aceptó el desafío. Bueno, a menos que James os eche una mano, comentó, dejando así claro que Frederick y ella no podían o no querían. James se cayó. Ni siquiera se permitió mostrarse irónico. Faltan cinco o seis años para que tengamos que preocuparnos por la próxima etapa de la enseñanza de Luke y Helen, dijo Harriet otra vez en un tono demasiado crispado. Nosotros apuntamos a David en los colegios en cuanto nació, insistió Molly, y lo mismo hicimos con Débora. Bien, dijo Débora, ¿acaso soy yo mejor por mis colegios elegantes que Harriet o que cualquier otra persona? Es un argumento, dijo James, que había pagado los colegios elegantes. No un gran argumento, dijo Molly. William suspiró y dijo bufonescamente. Todos los demás estamos despojados. El pobre William, la pobre Sarah, la pobre Bridget, la pobre Harriet. Dime, Molly, si hubiera asistido a colegios de lujo, ¿tendría ahora un trabajo decente? No es eso, dijo Molly. Quiere decir que serías más feliz en el paro o haciendo un trabajo asqueroso con una buena educación que con una mala, dijo Sarah. Lo siento, dijo Molly, la enseñanza pública es pésima y cada vez es peor. Harriet y David tienen cuatro hijos que educar y, por lo que parece, más que vendrán. ¿Cómo sabéis que James podrá ayudaros siempre? En este mundo puede suceder cualquier cosa. Y sucede continuamente, dijo William con amargura, aunque después se echó a reír para quitarle importancia. Harriet se revolvió inquieta en su asiento, retiró el pecho a Paul con una habilidad para ocultarse que todos admiraron y dijo. No quiero seguir con esta conversación. Hace una mañana preciosa. Os ayudaré, por supuesto, dentro de unos límites, dijo James. Oh, James, dijo Harriet. Gracias, gracias. Oh, vaya, ¿por qué no vamos al bosque? Podríamos hacer una excursión y comer en el campo. Había pasado la mañana sin que se dieran cuenta. Era mediodía. El sol daba en los bordes de las alegres cortinas rojas, bañándolas de un intenso tono naranja y proyectando rombos anaranjados que brillaban en la mesa entre las tazas, los platillos, el frutero. Los niños habían bajado de la parte alta de la casa y jugaban en el jardín. Los adultos se acercaron a mirarlos desde las ventanas. El jardín seguía abandonado. Nunca había tiempo para atenderlo. La hierba estaba irregularmente crecida y había juguetes esparcidos por todo el prado. Los pájaros cantaban en los arbustos, ignorando a los chiquillos. La pequeña Jane, que estaba sentada junto a Dorothy, se incorporó tambaleante para irse con los otros. Había unos cuantos niños que jugaban juntos con gran bullicio, pero ella era demasiado pequeña y entraba y salía del juego en su mundo privado de dos años. Adaptaban hábilmente el juego a ella. La semana anterior, el domingo de resurrección, había huevos pintados en el jardín por todas partes. Fue un día maravilloso, los niños sacando de aquí y allá huevos mágicos que Harriet y Dorothy y Bridget, la colegiala, se habían pasado medianoche decorando. Harriet y David estaban juntos en la ventana. Harriet tenía al bebé en brazos. Él le pasó un brazo por los hombros. Intercambiaron una mirada rápida, casi culpable, por las irreprimibles sonrisas de sus rostros que creían que irritarían a los demás. Vosotros dos sois incorregibles, dijo William. Son incurables, dijo a los demás. Bueno, ¿quién se queja? Yo no. ¿Por qué no nos vamos todos a esa excursión? Se repartieron en cinco coches los niños apretujados en el regazo de los mayores. El verano fue igual. Dos meses de verano y llegó de nuevo la familia y se fue y volvió. La colegiala estaba siempre allí, pobre Bridget, aferrándose a aquel milagro de familia. Como Harriet y David en gran medida. Más de una vez, al ver el rostro de la niña, reverente, temeroso incluso, vigilante siempre, como si temiera perderse alguna revelación de bondad o de gracia si se permitía un momento de distracción, se veían a sí mismos. Se veían con inquietud incluso. Era demasiado, excesivo. Quizá tuvieran que decirle, mira Bridget, no esperes demasiado, la vida no es así. Pero la vida es así si sabes elegir. Entonces, ¿por qué creerían ellos que Bridget no podría tener lo que ellos tenían en abundancia? Antes incluso de que volvieran a verse todos en las navidades de 1973, Harriet estaba en cinta otra vez. Para su propia consternación y la de David. ¿Cómo podía haber sucedido? Habían tenido cuidado, sobre todo porque habían decidido no tener más hijos hasta que transcurriera un tiempo. David procuró bromear. Es esta habitación, estoy seguro, es una fábrica de niños. Habían aplazado decírselo a Dorothy. De todos modos, no estaba allí porque Sarah había dicho que no era justo que solo ayudara a Harriet. Harriet no podía arreglársela sola. Una tras otra pasaron por la casa tres chicas para ayudarla. Acababan de terminar los estudios y no les era fácil encontrar trabajo. No eran muy buenas. Harriet creía que las cuidaba más que ellas a ella. Se presentaban o no, según les daba, y se pasaban el rato sentadas por allí con sus amigas tomando té mientras Harriet trabajaba duro. Estaba frenética, agotada y crispada. Perdía el control, se echaba a llorar. David la sorprendió sentada a la mesa de la cocina con la cabeza apoyada en las manos, murmurando que aquel nuevo feto la estaba envenenando. Paul lloriqueaba abandonado en su cochecito. David se tomó quince días libres en el trabajo para quedarse en casa y ayudarla. Aunque ya antes sabían todo lo que le debían a Dorothy, ahora lo supieron mejor. Y sabían también que cuando se enterara de que Harriet estaba otra vez embarazada, se enfadaría. Mucho. Y con razón. Todo será más fácil cuando llegue Navidad, dijo Harriet llorando. No lo dirás en serio, dijo David irritado. Desde luego estas Navidades no pueden venir. Pero si cuando la gente está aquí es más fácil, todos me ayudan. Pues solo por una vez seremos nosotros los que vayamos a casa de alguno de ellos, dijo David. Pero esta idea no duró más de cinco minutos. Los otros no tenían espacio en casa para seis personas más. Harriet lloraba en la cama. Tienen que venir. No les desanimes. Oh, David, por favor. Por lo menos así dejaré de pensar en ello. Se sentó a su lado en la cama contemplándola preocupado, crítico, procurando contenerse. En realidad prefería no tener la casa llena de gente durante tres semanas o un mes. Costaba mucho y siempre andaban cortos de dinero. Él había aceptado trabajo extra y allí estaba en casa, siendo de niñera. Solo tienes que encontrar a alguien que te ayude, Harriet. Tienes que intentar que alguna chica se quede. Eso no es justo, estalló ella indignada por la crítica. Tú no tienes que quedarte aquí con ellas. No sirven para nada. Creo que ninguna de ellas debe haber trabajado ni una hora en su vida. Algo te han ayudado, aunque solo haya sido fregando los platos. Dorothy telefonó para decir que las dos, Sarah y Harriet, tendrían que arreglarse las olas porque ella, Dorothy, necesitaba un descanso. Iba a irse a su casa, a su piso, para hacer lo que le apeteciera unas semanas. Harriet se echó a llorar. Apenas podía hablar. Dorothy no consiguió sacarle qué pasaba y le dijo, muy bien, ya veo que tendré que ir. Se sentó a la gran mesa con David, Harriet y los cuatro niños y miró con severidad a Harriet. A la media hora de llegar, ya se había dado cuenta de que su hija estaba otra vez embarazada. Comprendieron por su expresión indignada que iba a decirles cosas espantosas. Soy vuestra criada. Hago el trabajo de una criada en esta casa. O sois muy egoístas los dos. Sois unos irresponsables. Estas frases estaban en el aire, pero no se formularon. Sabían que si se permitía empezar, no se pararía en esto. Estaba a la cabecera de la mesa, supuesto, cerca del fogón, revolviendo su té con un ojo en el pequeño Paul, que estaba inquieto en su sillita y quería que le hicieran mimos. También Dorothy parecía cansada. Tenía el cabello canoso revuelto. Había subido a su habitación para arreglarse y se había encontrado con Luke y Helen y Jane, que la habían devorado a brazos, pues la habían echado de menos y sabían que con su llegada desaparecerían el mal humor y la impaciencia que habían imperado en la casa. Sabréis que todos cuentan con venir a pasar aquí la Navidad, dijo cancinamente, sin mirarles. ¡Oh, sí, sí, sí! Posiferaron Luke y Helen, cantando y bailando y correteando por la cocina. ¡Oh, sí! ¿Cuándo vendrán? ¡Vendrá Tommy! ¡Vendrá Robin! ¡Vendrá Anne! ¡Sentaos! Dijo David, severo y distante, y los niños le miraron extrañados y dolidos y se sentaron. ¡Es demencial! Dijo Dorothy. Estaba acalorada por el té caliente y por todo lo que se forzaba a callar. ¡Claro que vendrán todos! Dijo Harriet llorando y se fue a su habitación corriendo. ¡Es muy importante para ella! Dijo David en tono exculpatorio. ¡Y para ti no! Dijo Dorothy sarcásticamente. ¡Verás! Es como si Harriet no fuera ella misma, dijo David, y clavó la mirada en Dorothy para obligarla a mirarle. Pero no lo consiguió. ¿Qué quiere decir que mi mamá no es ella misma? Preguntó Luke, de seis años, dispuesto a hacer un juego de palabras. Incluso quizá un acertijo. Pero estaba desconcertado. David le tendió un brazo y Luke se acercó a su padre, se acurrucó a su lado y alzó la cara hacia él. No pasa nada, Luke, dijo David. Tenéis que buscar a alguien que os ayude, dijo Dorothy. Ya lo hemos intentado. David le explicó lo que había pasado con las tres chicas amables y despreocupadas. No me extraña. ¿Quién quiere un trabajo honrado en estos tiempos? Dijo Dorothy. Pero tenéis que encontrar a alguien y te diré que no pensaba acabar mis días como criada vuestra y de Sara. Luke y Helen miraron a su abuela incrédulos y se echaron a llorar. Dorothy se calmó tras una pausa y trató de consolarlos. Vamos, vamos, no pasa nada, dijo. Ahora voy a acostar a Jane y a Paul. ¿Vosotros dos, Luke y Helen? Podéis acostaros solos. Yo subiré a daros las buenas noches. Y luego la abuelita se acostará también. Estoy cansada. Los niños subieron las escaleras sumisos. Harriet no volvió a bajar aquella noche. Su marido y su madre sabían que se encontraba mal. Ya estaban acostumbrados a ello, pero no estaban acostumbrados al mal humor, las lágrimas, la crispación. Cuando los niños estuvieron acostados, David hizo parte del trabajo que se había llevado a casa y se preparó un bocadillo. Dorothy bajó a prepararse té. Esta vez no intercambiaron su irritación. Permanecieron en afable silencio, como dos viejos luchadores que afrontan juntos pruebas y dificultades. David subió luego al gran dormitorio oscuro. Las luces de una ventana de arriba de una casa vecina que quedaba unos 30 metros proyectaba reflejos y sombras en el techo. Se quedó mirando la gran cama en la que descansaba Harriet. ¿Dormida? El pequeño Paul dormía junto a ella, destapado. David se inclinó cautelosamente, envolvió a Paul en su toquilla y lo llevó a su cuarto. Vio los ojos de Harriet brillar siguiendo sus movimientos. Se metió en la cama y, como siempre, tendió el brazo para que ella apoyara en él la cabeza y para estrecharla. Pero ella dijo, mira, y le llevó la mano hacia su vientre. Estaba casi en el tercer mes de embarazo. El nuevo bebé aún no había dado señales de vida independiente, pero David sintió bajo la mano una sacudida, un movimiento bastante fuerte. ¿No estarás de más tiempo del que creías? Volvió a sentir otra vez el empuje. No podía creerlo. Harriet se echó a llorar otra vez y él pensó, sabiendo que seguramente era injusto, que ella no respetaba las normas del pacto tácito que había entre ellos. Las lágrimas y la pesadumbre nunca habían figurado en su programa. Ella se sentía rechazada por él. Siempre habían disfrutado quedándose echados allí sintiendo la nueva vida, saludándola. Ella había esperado cuatro veces los primeros leves aleteos fácilmente equívocos, luego ya seguros. La sensación era como si un pez soltara una burbuja. Las leves respuestas a sus movimientos, su contacto e incluso, estaba convencida, sus pensamientos. Aquella mañana, echada en la oscuridad antes de que los niños se despertaran, había sentido en el vientre un golpeteo reclamando atención. Se había incorporado incrédula y se había quedado mirándose el vientre, todavía liso, aunque flácido, y sintió un repiqueteo imperativo, como el de un tambor pequeño. Había procurado no parar en todo el día para no sentir aquellas llamadas del nuevo ser, distintas a todo cuanto había sentido las otras veces. Más vale que vayas a que el doctor Brett compruebe las fechas, dijo David. Harriet no dijo nada, pensando que no hacía el caso. No sabía por qué. Pero fue al médico. Bueno, quizá me equivocara en un mes, dijo el doctor Brett. Pero si es así, ha sido muy descuidada, a Harriet. No recibía más que reprimendas de todo el mundo. Harriet estalló. Cualquiera puede equivocarse. El médico frunció el entrecejo al sentir los firmes movimientos del viento de Harriet y comentó. Bueno, eso no es nada malo, ¿verdad? Pero parecía indeciso. El doctor era un hombre atormentado. Ya no era joven y, según había oído Harriet, tenía problemas matrimoniales. Ella siempre se había sentido bastante superior a él. Y hoy se sentía a su merced y, echada allí bajo sus manos, miraba aquel rostro profesionalmente reticente deseando que le dijera algo más. ¿Qué? Que le diera una explicación. Tienes que tomártelo con calma, dijo dándose la vuelta. Tómeselo con calma usted, murmuró ella a sus espaldas y se reprendió. Vaca irascible. A todo el que llegaba a pasar las navidades le decían que Harriet estaba embarazada, que había sido un error, pero que ahora en realidad estaban contentos. Pero Dorothy dijo, a mí no me incluyáis. Todos tendrían que ayudar más que otras veces. Harriet no cocinaría, ni haría el trabajo de la casa, ni nada. Había que cuidarla. En principio, todos se sorprendían al enterarse. Luego bromeaban. Cuando David y Harriet entraban en las habitaciones llenas de familiares charlando, se hacía el silencio. Estaban criticándoles. Se atribuía a Dorothy todo el mérito de mantener la casa en funcionamiento. Se hablaba de la carga que supondría para el sueldo de David, que no era tan grande en realidad. Se bromeaba sobre la probable reacción de James cuando se enterara. Luego empezaban las chanzas. Se alababa a David y a Harriet por su fertilidad y se hacían chistes sobre la influencia en la misma de su dormitorio. Ellos respondían a las bromas con alivio. Pero toda esta guasa tenía su filo y la gente miraba a los Lovat de forma distinta. La paciente y firme virtud que les había unido, que había hecho que su casa se convirtiera en lo que era y convocara a toda aquella gente distinta de diversas partes de Inglaterra y también del mundo. James venía de las Bermudas, Débora de Estados Unidos y hasta Jessica había prometido hacer una breve aparición. Esta virtud, fuera cual fuese, esta exigencia a la vida, que en el pasado se había recibido con respeto, reacio o generoso, mostraba ahora la otra cara. Harriet tendida en la cama, pálida y uraña, y luego bajando decidida a participar en la reunión sin conseguirlo y volviéndose arriba. La ceñuda paciencia de Dorothy, que trabajaba de la mañana a la noche y a veces de noche también, y las quejas y las exigencias de atención de los niños, sobre todo del pequeño Paul. El doctor Brett les mandó a otra chica del pueblo. Era, como las tres anteriores, agradable y perezosa. No se le ocurría hacer nada a menos que se lo mandaran. Le ofendía la cantidad de trabajo que exigían cuatro niños. Pero le gustaban las tertulias y el ambiente de sociabilidad, y no tardó en compartir sus comidas y sentarse a la mesa con ellos. Le parecía bastante normal que le sirvieran. Todos sabían que encontraría una excusa para marcharse en cuanto se fueran los agradables invitados. Lo hicieron antes de lo habitual. No fue solo Jessica, con sus chillones vestidos de verano, sin la menor concesión al invierno inglés, aparte de una fina chaqueta de punto, quien recordó que había prometido visitar a otras personas. Partió Jessica y Débora con ella. La siguió James. Frederick tenía que acabar un libro. Bridget, la extasiada colegiala, encontró a Harriet echada apretándose el vientre con las manos, las lágrimas rodándole por las mejillas, quejándose de algún dolor impreciso. Y le impresionó tanto que también ella se echó a llorar y dijo que siempre había sabido que todo aquello era demasiado bueno para que durara. Y regresó con su madre, que había vuelto a casarse otra vez y que en realidad no quería tenerla en casa. La chica que había ido a ayudar se marchó también y David buscó una niñera diplomada en Londres. Él no podía pagarle, pero James le había dicho que le pagaría a él. Hasta que Harriet estuviera mejor, dijo. Estaba dejando bien claro, con irritación impropia de él, que Harriet había elegido aquella vida y que no debía esperar ahora a que todos pagaran el pato. Pero no pudieron encontrar niñera. Todas querían irse al extranjero con familias de un hijo, o como mucho dos, o quedarse en Londres. Aquel pueblecito, los cuatro niños y otro en camino, las espantaba. Así que fue a ayudar a Dorothy, una prima de Frederick, una viuda venida menos, Alice. Era rápida, minuciosa, nerviosa como un pequeño terrier gris. Tenía tres hijos mayores y nietos, pero decía que no quería hacer una molestia para ellos, comentario que provocó secos comentarios de Dorothy que Harriet tomó como acusaciones. A Dorothy no le hacía gracia tener que compartir la autoridad con una mujer de su propia edad, pero no había más remedio. Al parecer, Harriet no podía hacer mucho. Volvió al médico porque no podía dormir ni descansar debido a la energía del bebé, que parecía que se propusiera abrirse paso a través del vientre materno. Fíjese en esto, le dijo al médico mientras su vientre se alzaba, se agitaba, se calmaba. ¡Cinco meses! El médico le hizo la revisión habitual y dijo, es grande para cinco meses, pero no de una manera que pueda considerarse anormal. ¿Ha visto usted antes algún caso como este? Preguntó Harriet en un tono estridente, perentorio, y el médico la miró molesto. Pues claro que he visto niños vigorosos antes, dijo escuetamente. A los cinco meses como este, insistió ella, y él procuró escurrir el bulto, lo cual no era honrado, pensó Harriet. Te daré un calmante, le dijo. Para ella. Pero ella pensó que sería algo para calmar el bebé. Y ahora, temiendo pedírselos al médico, pedía tranquilizantes a las amigas y a sus hermanas. No le dijo a David cuántos tomaba. Era la primera vez que le ocultaba algo. La criatura estaba tranquila aproximadamente una hora después de medicarse, lo cual le concedía un descanso en aquella lucha y en aquel golpeteo incesantes. Era tan terrible que podría haber llorado de dolor. Por la noche, David la oía gemir o llorar, pero ya no intentaba consolarla porque, al parecer, ya no le servía de nada que la rodeara con sus brazos. Dios mío, decía o gruñea, o se quejaba y se habitación doblada, deprisa, huyendo del dolor. Él no le ponía ya la mano en el vientre como lo había hecho siempre afablemente, pues estaba ya fuera de su alcance controlar lo que sentía. No era posible que una criatura tan pequeña tuviera una fuerza tan alarmante. Y, sin embargo, así era. Y Harriet parecía no atender a lo que le decía y daba la impresión de estar poseída, de haberse alejado de él en aquella batalla con el feto que él no podía compartir. A veces se despertaba y la veía recorriendo la habitación a oscuras, hora tras hora. Cuando al fin se acostaba, regulando la respiración, solía levantarse de nuevo con una exclamación y, cuando se daba cuenta de que él estaba despierto, bajaba al salón, donde podía pasear de un lado a otro, maldiciendo, gimiendo, llorando, sin que nadie estuviera mirándola. Al acercarse las vacaciones de Semana Santa, las dos mujeres mayores hablaron de preparar la casa y Harriet dijo, no pueden venir, es imposible que vengan. ¿Contarán con ello? dijo Dorothy. Podemos arreglárnoslas, dijo Alice. No, dijo Harriet. Lamentaciones y protestas de los niños, pero Harriet no se ablandó. Esto irritó aún más a Dorothy. Allí estaban ella y Alice, dos mujeres capacitadas que hacían todo el trabajo y lo menos que podría hacer Harriet. ¿Estás segura de que no quieres que vengan? preguntó David. Los niños le habían suplicado que la convenciera. Oh, haz lo que quieras, dijo Harriet. Pero cuando llegó la Semana Santa, se demostró que Harriet tenía razón. No fue un éxito. Su expresión tensa y absorta, allí sentada a la mesa, rígida, preparada para el golpe o la punzada siguiente, interrumpía la conversación. Impedía que los demás lo pasaran bien, que se divirtieran. ¿Pero qué es lo que tienes ahí? preguntó William, jocoso pero preocupado, viendo agitarse el vientre de Harriet. ¿Un luchador? Sabe Dios, dijo Harriet con amargura. No bromeaba. ¿Cómo voy a poder llegar a Julio? preguntó consternada, en voz baja. No puedo. Sencillamente no puedo. Todos, también David, pensaban que solo estaba agotada porque aquel nuevo hijo llegaba demasiado pronto. Había que animarla. Sola con su padecimiento, y tenía que estarlo, lo sabía, y no culpaba a su familia por no aceptar lo que ella se veía poco a poco obligada a aceptar. Se sumió en el silencio, el mal humor, recelosa de todos ellos y de lo que pensaban de ella. Lo único que la aliviaba era mantenerse en movimiento. Si una dosis de algún calmante mantenía quieto al enemigo, así consideraba ahora a aquella criatura salvaje que llevaba dentro durante una hora, entonces aprovechaba al máximo el tiempo y dormía, un sueño rápido, aferrándolo, absorbiéndolo, antes de saltar de la cama cuando despertaba con un empujón y un estirón que la ponía enferma. Entonces fregaba la cocina, la sala de estar, las escaleras, limpiaba los cristales, rechazando enérgicamente con todo su cuerpo el dolor. Insistían que su madre y Alice la dejaran trabajar y cuando le decían que no hacía falta volver a fregar la cocina, ella decía, por la cocina no, por mí sí. A la hora del desayuno podía llevar trabajando ya tres o cuatro horas y parecía extenuada. Llevaba a David a la estación y a los dos niños mayores al colegio, luego aparcaba el coche en cualquier sitio y caminaba. Corría casi por las calles que apenas veía, hora tras hora, hasta que se daba cuenta de que llamaba la atención. Entonces se iba fuera del pueblo y caminaba deprisa o corría por los caminos rurales. La gente que pasaba en coche se volvía, extrañada al ver a aquella mujer apresurada, pálida, con el cabello flotando, la boca abierta, jadeante, los brazos apretados delante. Si se paraban para ofrecerle ayuda, sacudía la cabeza y seguía corriendo. Pasó el tiempo. Pasó, aunque ella vivía en un orden temporal distinto de quienes la rodeaban. Y diferente también del de la mujer embarazada, que es lento, que es un calendario del crecimiento del nuevo ser oculto. Su tiempo era aguantar, reprimir el dolor. Fantasmas y espectros habitaban su mente. Solía pensar, supongo que esto es lo que siente la pobre madre cuando los científicos hacen experimentos uniendo dos tipos diferentes de animales de tamaño distinto. Imaginaba patéticas criaturas deformes, espantosamente reales para ella, fruto de un dogo alemán o un barsoy y un perrito de aguas, de un caballo de tiro y un burrito, de un tigre y una cabra. En ocasiones le parecía sentir unas pezuñas rasgando la tierna carne de su interior. A veces eran garras. Por la tarde iba a buscar a los niños al colegio y luego a esperar a David a la estación. Daba vueltas por la cocina mientras los demás cenaban. Aconsejaba a los niños que vieran la televisión y luego subía a la tercera planta, donde recorría deprisa el pasillo de un lado a otro. Los familiares oían sus pisadas rápidas y pesadas allá arriba y evitaban mirarse. Pasó el tiempo. Pasó realmente. El séptimo mes fue mejor debido a la cantidad de medicamentos que tomaba. Asustada por la distancia que había interpuesto entre ella y su marido, entre ella y los niños, su madre, Alice, ahora planificaba el día con un objetivo. Parecer normal desde las cuatro, hora a la que Helen y Luke salían del colegio, hasta las ocho o las nueve, hora en que se acostaban. No parecía que los medicamentos la afectaran mucho. Estaba deseando que la dejaran sola para comunicarse con el bebé, el feto, aquella criatura con la que estaba encerrada en una lucha por la supervivencia. Y durante aquellas horas el bebé estaba tranquilo y si daba muestras de despertar, tomaba más calmantes. ¡Oh! ¡Qué ganas tenían todos de darle de nuevo la bienvenida al seno de la familia, de que volviera a ser normal, a ser ella misma! Ellos ignoraban, porque ella quería que lo ignoraran, su tensión, su fatiga. A veces David la rodeaba con los brazos y le decía, ¡Oh, Harriet, ¿estás bien? Faltan dos meses. Sí, sí, estoy bien, de verdad. Y se dirigía en silencio a aquel ser interior que se acurrucaba en su vientre. ¡Estate quieto o tomo otra pastilla! Y le parecía que la oía y la entendía. Una escena en la cocina, la cena de la familia. David y Harriet presidiendo a ambos extremos de la mesa. Luke y Helen juntos a un lado. El pequeño Paul, siempre ansioso de mimos, su madre le daba tan pocos, en brazos de Alice. Jane, sentada junto al sitio de Dorothy que estaba ante el fogón con el cucharón en la mano. Harriet miraba a su madre, una mujer grande y saludable de cincuenta y tantos años, con su mata de rizos gris hierro, la cara ruborosa, los ojos azules grandes, como bolas de caramelo, una broma familiar. Y pensaba, soy tan fuerte como ella, sobreviviré. Y sonreía a Alice, delgada, nervuda, resistente, vigorosa, y volvía a pensar, estas mujeres mayores, míralas, lo han superado todo. Dorothy sirvió la sopa de verduras. Se sentó cómodamente ante su plato. Circuló por la mesa la gran panera con el pan. La dicha había vuelto y se sentaba con ellos a la mesa. Y por debajo de la mesa, sin que se viera, Harriet tenía la mano sobre el enemigo. Cállate. Un cuento, pidió Luc. Anda, papi, un cuento. Cuando había colegio al día siguiente, los niños cenaban pronto y se iban a la cama. Pero los viernes y los sábados cenaban con los mayores y durante la cena les contaban un cuento. Allí, en la acogedora cocina, cálida, impregnada del olor de la sopa, estaban a salvo. La noche desapacible quedaba fuera. Mayo. No estaban echadas las cortinas. Una rama cruzaba la ventana. Una rama primaveral, llena de brotes prístinos, pálida a la luz crepuscular. Pero el viento que daba en los cristales había sido empujado hacia el sur desde algún iceberg o algún campo nevado. Harriet tomaba la sopa a grandes cucharadas y migaba pan en ella. Tenía un apetito inmenso, insaciable, tanto que se avergonzaba y hacía incursiones a la nevera cuando no la veían. Solía hacer un alto en sus peregrinaciones nocturnas para atracarse con lo que encontrara. Hasta tenía escondrijos secretos como los alcohólicos, solo que ella escondía comida, chocolate, pan, pasteles. David empezó. Dos niños, un niño y una niña, fueron un día al bosque a correr una aventura. Se adentraron mucho en el bosque. Era un día caluroso, pero bajo los árboles hacía fresco. Vieron un ciervo que estaba tumbado descansando. Los pájaros revoloteaban a su alrededor y cantaban para ellos. Se interrumpió para tomar la sopa. Helen y Luke estaban inmóviles, con la mirada fija en él. Jane también escuchaba, pero de otra forma. Miraba a sus hermanos para ver cómo acogían el cuento y les imitaba, clavando los ojos en su padre. ¿Cantan para vosotros los pájaros? Preguntó Luke vacilante, ceñudo. Tenía una expresión firme, severa y, como siempre, pedía la verdad. Cuando estamos en el jardín y cantan los pájaros, ¿lo hacen para nosotros? Claro que no, tonto, le dijo Helen. Era un bosque encantado. Claro que cantan para vosotros, dijo Dorothy con firmeza. Los niños, calmada un poco el hambre, permanecían sentados con la cuchara en la mano y los ojos muy abiertos fijos en su padre. Harriet sentía opresión en el pecho. Era aquella absoluta confianza, aquel desvalimiento de los niños lo que la agobiaba. La televisión estaba puesta. Una voz informaba en tono indiferente de profesional de unos asesinatos cometidos en un suburbio londinense. Fue con paso torpe a apagarla. Volvió a su sitio laboriosamente. Se sirvió más sopa. Migó en ella más pan. Oía la voz de David, que aquella noche era la voz del narrador que con tanta frecuencia se escuchaba allí en la cocina. La suya, la de Dorothy. Y cuando los niños sintieron hambre, encontraron un arbusto cargado de bombones. Encontraron luego una charca de zumo de naranja. Sintieron sueño y se echaron bajo un arbusto cerca del ciervo. Y cuando despertaron, dieron las gracias al ciervo y siguieron su camino. De pronto, la niñita descubrió que estaba sola. Ella y su hermano se habían extraviado y quería volver a casa, pero no sabía qué camino tomar. Buscó entonces otro ciervo amigo o un gorreón o cualquier pájaro que le dijera dónde estaba y le enseñara el camino para salir del bosque. Vagó perdida durante mucho tiempo y luego volvió a sentir sed. Se inclinó para beber en una charca, preguntándose si sería de zumo de naranja. Pero era de agua, agua pura y cristalina del bosque, que sabía a hierbas y a piedras. Se llevó el agua a la boca con las manos. Los niños cogieron los vasos y bebieron. Jane entrelazó los dedos para formar un cuenco. Se sentó junto a la charca. Pronto oscurecería. Se inclinó hacia la charca para ver si había algún pez que le enseñara el camino para salir del bosque y entonces vio algo que no esperaba. La cara de una niña que la miraba fijamente. Ella nunca había visto aquella cara. Y aquella niña extraña sonreía, pero era una sonrisa desagradable, no era una sonrisa amistosa. Y la niñeta pensó entonces que aquella otra niña iba a salir del agua y a tirarla a la charca. Un hondo suspiro de disgusto de Dorothy, a quien el cuento le parecía demasiado aterrador para la hora de acostarse. Pero los niños se escuchaban con tensa atención. El pequeño Paul, que lloriqueaba en el regazo de Alice, se ganó un ¡Calla, cierra la boca! de Helen. Phyllis, que así se llamaba la niña, nunca había visto unos ojos tan espantosos. ¿Es la Phyllis de mi colegio? preguntó Jane. No, dijo Luke. No, dijo Helen. David se había interrumpido, al parecer para inspirarse. Estaba ceñudo, tenía una expresión absorta, como si le doliera la cabeza. En cuanto a Harriet, tenía ganas de gritar. ¡Cállate, no sigas! Estás hablando de mí. Eso es lo que piensas de mí. No podía creer que David no se diera cuenta. ¿Y qué pasó? preguntó Luke. ¿Qué pasó exactamente? Espera, dijo David. Espera, mi sopa se puso a comer. Yo sé lo que pasó, dijo Dorothy con decisión. Phyllis decidió alejarse de aquella desagradable charca de inmediato y echó a correr por un sendero a toda prisa hasta que tropezó con su hermano. Él la estaba buscando. Se cogieron de la mano y salieron corriendo del bosque y llegaron sanos y salvos a su casa. Así fue exactamente, dijo David. Sonreía pesaroso, pero parecía absorto. ¿Fue eso lo que de verdad pasó, papá? preguntó Luke anhelante. Desde luego, dijo David. ¿Quién era la chica de la charca? ¿Quién era? preguntó Helen, mirando primero a su padre y luego a su madre. Ah, solo una chica encantada, dijo David en un tono indiferente. No tengo ni idea. Sencillamente se materializó allí en la charca. ¿Qué es materializarse? preguntó Luke pronunciando la palabra con dificultad. Es hora de acostarse, dijo Dorothy. ¿Pero qué es materializarse? insistió Luke. No hemos tomado pastel, gritó Jane. No hay pastel, hay fruta, dijo Dorothy. ¿Qué es materializarse, papi? insistió Luke anhelante. Pues materializarse es cuando algo que no está ahí, de repente está ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa? gimió Jane acongojada. Vamos, niños, arriba, dijo Dorothy. Helen tomó una manzana, Luke otra y Jane sacó un poco de pan del plato de su madre con una sonrisa rápida, intencionada, maliciosa. A ella no le había impresionado el cuento.